Señor presidente del Gobierno de España, señoras delegadas, señoras y señores miembros del Gobierno de la Ciudad y de la Asamblea, señor presidente de la Autoridad Portuaria, señoras y señores, buenas tardes. Querido presidente, en nombre de todos los ceutíes, te quiero dar la bienvenida a Ceuta en esta, tu segunda visita, en un intervalo de diez meses. En la primera, el 18 de mayo pasado, fue una visita en uno de los momentos más duros y difíciles vividos por Ceuta en su historia reciente. Un episodio que nos puso el alma en vilo, que embargó la atmósfera de Ceuta de angustia y de inquietud, y en la que los ceutíes dieron un ejemplo de serenidad, madurez, entereza y solidaridad. Esta de hoy, querido presidente, creo que viene a refrendar la misma intención que tuvo aquella primera visita. Esta de hoy, querido presidente, viene a refrendar que la estabilidad, la seguridad y la integridad territorial de Ceuta, como de toda España, está garantizada por el Estado, en particular por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno de la Nación, con independencia de cual sea su color político. Una garantía, querido presidente, que creo que a todos nos debe satisfacer. Y una garantía que te puedo asegurar transmite confianza. Una confianza absolutamente necesaria para construir entre todos el futuro de prosperidad y de bienestar que Ceuta y los ceutíes merecen. Por todo ello, junto con la bienvenida, te quiero dar las gracias, mi sincero reconocimiento y agradecimiento por esta visita, por la de mayo y también por lo que desde mayo se ha llevado a cabo, por las muchas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación para que Ceuta volviera a la normalidad, por la incorporación de Ceuta en la Estrategia de Seguridad Nacional, mediante acuerdos del Consejo de Ministros y por el inicio de los trabajos para poner en marcha, elaborar el plan integral que dicha estrategia contempla. Un plan que debe ser útil, un plan que debe ser una oportunidad útil y una oportunidad para renovar infraestructuras, equipamientos, dotaciones que afectan a servicios y a suministros esenciales. Hoy hemos tenido, con la presentación del proyecto de nueva estación marítima, un buen ejemplo de ello. Un plan que debe de servir para poner al día nuestro régimen económico y fiscal especial, para actualizar las especificidades de nuestra ciudad en el seno de la Unión Europea, para dinamizar el desarrollo económico y favorecer la creación de empleo y la cohesión social. Para todo eso, querido presidente, puedes contar con la absoluta lealtad, responsabilidad y sentido de Estado del Gobierno de la Ciudad y de su Asamblea. Y nuevamente, bienvenido a Ceuta, bienvenido a esta tu casa, bienvenido a una tierra hermosa y mágica, fecunda, de profundas raíces, amable y alegre. Pequeña de tamaño, querido presidente, pero grande en lo importante, grande en lo que no se puede medir, pesar ni tasar. Grande en la capacidad para superar dificultades y reinventarse. Grande para vivir compartiendo, para convivir. Y grande en el amor a España. Un amor compartido por todos los ceutíes, cualquiera que sea su credo, su raza o su origen. Para mí, en este día importantísimo para Ceuta, en nombre de todos los ceutíes, es un honor cederte la palabra. Muchísimas gracias, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús, delegada del Gobierno, presidente también, director de la Autoridad Portuaria de Ceuta, también representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y, sin duda alguna, también miembros de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta. En primer lugar, agradecer la hospitalidad, siempre que he tenido ocasión de poder conversar y también venir hoy, el pasado 18 de mayo del año 2021, en unas circunstancias completamente distintas, siempre he percibido la solidaridad, el cariño y, sin duda alguna, la hospitalidad de las autoridades y, en consecuencia, que son al final los legítimos representantes de la ciudadanía de Ceuta, el calor del conjunto de Ceuta. Yo quisiera poner en valor tres aspectos importantes en mi intervención, antes de ceder la palabra a los medios de comunicación para que pregunten lo que consideren. Lo primero de ello es subrayar la extraordinaria cooperación, colaboración y coordinación institucional entre el Gobierno de la Ciudad de Ceuta y el Gobierno de España. Creo que, si podemos resumir en un término que representa esa cooperación, yo diría que es el de que Ceuta, para el Gobierno de España, es una política de Estado, es un asunto de Estado. Y cuando hablamos de asunto de Estado, hablamos de tres conceptos importantes. El primero, el de la seguridad. El segundo, el de la estabilidad, para dar tranquilidad a sus ciudadanos. Y, en tercer lugar, el de crear oportunidades para que se perciba fuera de Ceuta lo que se siente dentro de Ceuta. Y es que esta ciudad es una ciudad con mucho presente, pero aún con más futuro. Y por eso para mí era importante también, no solamente estar aquí, en la Asamblea de Ceuta, sino sobre todo y en particular estar en proyectos que representan ese futuro mejor que se quiere para los ciudadanos ceutíes. Y no solamente para ellos, sino para todos aquellos compatriotas que quieran visitar Ceuta y que puedan conocer las maravillas de esa ciudad fecunda a la cual antes hacía referencia el presidente de la ciudad. Esa cooperación la hemos extendido y recuerdo, además, en la visita que tuvimos, Juan, el 18 de mayo, a muchos ámbitos que yo quisiera poner en valor. El primero de ellos tiene que ver con la pandemia, la cooperación institucional que se desplegó entre la ciudad autónoma de Ceuta y también la Administración General del Estado. Hay que recordar que la política sanitaria como la política educativa está también en manos de la Administración General del Estado, pero eso no significó que no reconociéramos las peculiaridades, las particularidades y, sin duda alguna, también al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Participaron en todas las conferencias de presidentes que desde el pasado mes de marzo del año 2020 tuvimos ocasión de celebrar cada semana, cada fin de semana, precisamente, para poder actualizar los datos y las políticas en respuesta a esa terrible pandemia del COVID-19, de la cual todavía no nos hemos superado. Desplegamos en el año 2020 a la ciudad de Ceuta 25 millones de euros en el fondo COVID, que sirvieron para dar tranquilidad, para dar seguridad, para responder desde el punto de vista sanitario, pero también desde otros puntos de vista económicos y sociales a los ceutíes. En el año 2021, antes me lo recordaba precisamente el director de la autoridad, trasladamos, transferimos en torno a 24 millones de euros vinculados con el fondo especial y el fondo también adicional para garantizar la protección y el desarrollo económico en un entorno ya de mayor recuperación del que se tuvo en el año 2020. Desde el punto de vista también de los fondos europeos, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, cuenta con un apartado específico para la ciudad de Ceuta. Ahora mismo, según los datos que tenemos desde el Gobierno de España, en el mes de marzo son ya 27 millones de euros los que se han transferido en distintas políticas, digitalización, sostenibilidad turística, otras muchas, a la ciudad de Ceuta. Eso también hay que añadir todo el capítulo de inversiones que vamos a desplegar desde el año 2021 al año 2025 en la ciudad de Ceuta, y en particular en el puerto de Ceuta. En total son 48,4 millones de euros. Y también algo muy importante, y es la celebración, hace muy pocos días, escasas semanas, en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, de esa importante conferencia de presidentes donde salieron distintos acuerdos con un único objetivo y es precisamente el trabajar codo con codo, de forma unida, para hacer un acuerdo de país que nos permita a todas las administraciones hacer frente a esta guerra ilegal, injusta, ilegítima, por parte de Putin en Ucrania, que lógicamente está teniendo unas consecuencias económicas que también se sienten y se perciben en la ciudad autónoma de Ceuta. Me comentaba antes precisamente el presidente que lógicamente el transporte marítimo se siente afectado como consecuencia del alta del precio del combustible. Este es el primer de los asuntos que me gustaría subrayar, el de agradecer la cooperación institucional que estamos teniendo desde el Gobierno de España con la ciudad autónoma de Ceuta como una política de Estado, y esa política de Estado basada en la estabilidad, en la seguridad y en las oportunidades. Y esta es la segunda de las cuestiones que me gustaría subrayar, el compromiso del Gobierno de España no solamente con el presente, sino con el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta, porque esta es una tierra de mucho presente, pero aún con mayor futuro, con muchas oportunidades que se pueden ofrecer a los ceutíes y a todos aquellos compatriotas que quieran establecerse en esta bella ciudad. Ahí está, por ejemplo, la mejora de la estación marítima, con un apartado, un presupuesto de en torno a 20 millones de euros, para que en los próximos meses la puerta de entrada a la ciudad autónoma de Ceuta sea lo suficientemente digna, lo suficientemente moderna, se me comentaba antes, adaptada a la realidad del siglo XXI, y que pueda hasta incluso poder convertirse en un hito arquitectónico que pueda enorgullecer a los ciudadanos de Ceuta. Y un compromiso que queremos extender, que queremos extender a muchos ámbitos y que, como bien ha dicho antes el presidente Juan Jesús, se va a enmarcar en ese plan integral que está reconocido en la Estrategia de Seguridad Nacional y que vamos a aprobar durante los próximos meses, y que evidentemente debe tener esos dos ejes que antes él comentaba, el de la utilidad y el de la oportunidad. Yo creo que hay enormes oportunidades que se abren a la ciudad autónoma de Ceuta. Evidentemente, nosotros desde el Gobierno de España, en ese plan especial, lo que vamos a hacer es reforzar los recursos humanos y materiales de la declaración del Gobierno y también de todas las instituciones públicas del Estado y sin duda alguna también de los organismos que están aquí presentes. Y, por último, esa gran oportunidad que representan los fondos europeos para poder modernizar, dar oportunidades a los jóvenes en la ciudad de Ceuta. El tercer aspecto que me gustaría subrayar, para no extenderme más, es el de que, si queremos oportunidades para Ceuta, esta tierra, esta ciudad, tiene que garantizarse estabilidad y seguridad. Eso es lo que, de alguna manera, rememoraba el presidente Juan Jesús hace escasos minutos, cuando el 18 de mayo del año pasado tuvimos una situación extrema, muy compleja, a la cual antes se ha hecho referencia. Yo quiero agradecer también desde el Gobierno de España la extraordinaria colaboración que hemos tenido con las autoridades de UTIES a la hora de poder gestionar, efectivamente, una situación tan crítica. Y sí quisiera decir que, en ese objetivo de sentar las bases para un progreso y oportunidades para Ceuta, la seguridad y la estabilidad son primordiales. Y eso es lo que ha primado también en el trabajo que, desde entonces, desde hace ya más de 10 meses, hemos venido trabajando con Marruecos, un país que para España es un socio estratégico, es un socio vital. Desgraciadamente, durante estos últimos 10 meses hemos tenido prácticamente pocas, por no decir ninguna comunicación, hemos tenido un trabajo diplomático silencioso, pero creo que el resultado de todas esas negociaciones es un buen resultado para España y es un buen resultado también para Marruecos. Es no solamente un punto en el que cerramos una crisis, que efectivamente tuvo su visibilización más dura, más contundente, ese pasado 18 de mayo del año 2021, pero creo que no es solamente cerrar ese capítulo. Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte con el reino de Marruecos. Y en ese sentido, creo que aspectos que se consolidan en esta nueva relación, vinculados con la seguridad, vinculados con el control migratorio, relacionados también con los sólidos vínculos económicos y comerciales que tenemos con Marruecos. Y, lógicamente, también construyendo una relación sólida y sincera, basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países, a mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos. En fin, concluyo reivindicando lo que creo que hemos desplegado las distintas instituciones públicas en momentos muy difíciles, muy críticos, para la historia de España y, sin duda alguna, también para la historia de Ceuta. Y es el de que esta es una política de Estado. Y cuando hablamos de política de Estado estamos hablando de, entre todos, contribuir a la estabilidad, a la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta y, sin duda alguna, también al progreso y a las oportunidades que se merecen y necesitan especialmente los jóvenes de esta ciudad. Y con esto, presidente, quedo a disposición de los medios de comunicación, pero quiero agradecerte personalmente también la actitud que siempre has mantenido con el gobierno de España, de colaboración, de cooperación y de coordinación. Hola, presidente, buenas tardes. Gonzalo Testán, el Faro de Ceuta. Los medios locales queríamos saber qué garantías tienen o qué garantías existen de que en esta nueva etapa con Marruecos el país vecino va a cesar en su reivindicación anexionista de Ceuta y Melilla. Bueno, yo creo que el planteamiento que tenemos en este acuerdo es el de no solamente cerrar una crisis que se vivió de manera particularmente intensa, lógicamente, en Ceuta, pero que fuimos todos solidarios el resto de compatriotas de España. Y, en segundo lugar, no solamente cerrar esa crisis, sino abrir una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. A partir de ahí, creo que es fundamental el que, a partir de ahora, vayamos desplegando esa normalización en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, lógicamente también en todo lo que tiene que ver con la movilidad, con la movilidad entre Ceuta, la península y, lógicamente, también Marruecos. Y, sin duda alguna, también aspectos fundamentales, como es el control de la migración y la seguridad. Ahí es donde va a estar trabajando el Gobierno de España. Creo que se abre una nueva etapa en las relaciones con Marruecos mucho más sólidas. Yo quiero, en este caso, no solamente reconocer el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación, es decir, José Manuel Álvarez, sino también la contraparte, el trabajo que se ha desplegado por parte del Reino de Marruecos y, en particular, de suministro de asuntos exteriores. Y, en todo caso, creo que ahora lo importante es mirar hacia adelante y reforzar esa cooperación sobre los pilares que antes he comentado, el de la seguridad, el de la estabilidad y el de las oportunidades para la ciudad autónoma de Ceuta. Sí, buenas tardes, señor Ociofeu de Mierda, antes de las tres. Quería saber por qué ahora, en este momento, se produce ese cambio de postura y ahora se envía esa carta al Rey de Marruecos y también saber si avisaron o no a Argelia. Gracias. Bueno, sobre el primero de los asuntos es el por qué ahora. Yo creo que nunca es tarde si se produce un buen acuerdo para ambos países. Somos un país que tenemos unas relaciones con Marruecos que trascienden en el ámbito de la seguridad, siendo importante el ámbito de la seguridad, que entran de lleno en el control de los flujos migratorios, sin duda alguna, pero también hay que recordar que Marruecos para España es un socio estratégico en el ámbito económico y comercial. Estamos hablando de que es nuestro tercer socio comercial fuera de la Unión Europea, que tenemos más de 17.000 empresas localizadas en Marruecos. Tenemos una comunidad marroquí muy importante también dentro de nuestras fronteras. En definitiva, estamos hablando de una relación estratégica, de un socio primordial para la estabilidad, para el progreso también de nuestro país. Por tanto, desde el punto de vista del cuándo, nunca es tarde si la dicha es buena. Y creo que este es un buen acuerdo precisamente para ambos países. En segundo lugar, cuando estamos hablando de esas relaciones entre Marruecos y España, creo que lo importante para los ciudadanos españoles es que vean que su gobierno, el gobierno de España, desde hace diez meses, era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España. Y que no era sostenible el tener unas relaciones cortadas desde el punto de vista político-diplomático e incluso también económico. Y por tanto, el gobierno de España lo que ha hecho de manera diplomática, silente, ha sido tratar de ir resolviendo aquellas dudas, aquellas cuestiones que se hubieran podido suscitar por parte de las distintas partes para poder llegar a un acuerdo que es bueno para ambos países. Por tanto, había un problema que era necesario resolver. El gobierno de España ha estado trabajando durante todos estos meses desde el plano diplomático precisamente para poder lograr un acuerdo que, insisto, es positivo para ambas partes. Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, que ya tendré ocasión de poder referirme en mi comparecencia la próxima semana, el 30 de marzo, en el Congreso de los Diputados, dado que me pregunta si le plantearé lo siguiente. El gobierno de España ha seguido la posición que también han manifestado otras naciones muy potentes e importantes en Europa. Estamos hablando de Francia, de Alemania, de la propia Comisión Europea. El pasado lunes manifestó el respaldo a la posición manifestada por el gobierno de España, que, por cierto, no deja de ser una de las propuestas que está recogida dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero, en todo caso, al fin y a la postre, lo importante y lo decisivo es que se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución. Por tanto, creo que es importante, primero, ser conscientes de que existía una crisis que no podía sostenerse más en el tiempo y que teníamos que resolver, y el gobierno de España ha trabajado precisamente para ello, y hemos logrado un buen acuerdo, equilibrado, con intereses efectivamente beneficiosos para ambas partes. En segundo lugar, que el gobierno de España no ha hecho sino profundizar en una postura manifestada por otros gobiernos de España de distinto color político. 2007, José Miguel Rodríguez Zapatero. 2010, 2012, otros gobiernos, en este caso, de distinto color político. Y, sin duda alguna, también, seguir con la línea manifestada por grandes potencias europeas, como, por ejemplo, Francia, Alemania o la propia Comisión Europea. Y, en todo caso, dentro del marco de Naciones Unidas. Y, respecto a la última de las preguntas, este es un acuerdo entre el gobierno de España y el reino de Marruecos. Y, efectivamente, nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones. Y, desde luego, para España, tanto Marruecos como Argelia conforman, bueno, pues, una relación estratégica, unos socios que son aliados en múltiples ámbitos y que estoy convencido de que vamos a seguir siéndolo durante los próximos años. Concluida ya la intervención del presidente de la República. Sí, la última pregunta. ¿Por qué está convencido que va a llegar a un acuerdo con el sector del transporte si no se están reuniendo con la plataforma como Candeo? Gracias. Bueno, fíjese, nosotros ya el pasado 21 de diciembre, recuerden ustedes que el pasado 21 de diciembre llegamos a un acuerdo muy importante con el sector de los transportistas. Entre otras cosas, llegábamos a un doble acuerdo muy importante para los transportistas. En primer lugar, la dignificación de las condiciones laborales y, en segundo lugar, el compromiso de alterar el precio del transporte en función de cuál fuera la evolución del precio de la gasolina o el gasoil. Eso se acordó el año pasado, el pasado 21 de diciembre de 2021. Mire, yo entiendo y además empatizo absolutamente con una situación sobrevenida que está afectando al sector del transporte pero también a otros muchos sectores de nuestra economía derivados de una alza absolutamente desbocada y insostenible como consecuencia de un conflicto bélico que ha exacerbado un alza que estábamos ya viendo y también denunciando desde el Gobierno de España ante las autoridades comunitarias en el precio del gas, en el precio de la gasolina y del gasoil. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. El Gobierno de España, yo lo dije cuando presenté esa hoja de ruta para poder aprobar el próximo 29 de marzo el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, ya dije que íbamos desde España con nuestros instrumentos a tomar todas las medidas que estuvieran en nuestra mano precisamente para amortiguar las consecuencias económicas de esta guerra para proteger a los sectores afectados y en tercer lugar para que los más débiles no sean los que de alguna manera pues tienen un mayor coste, un mayor impacto como consecuencia de esta guerra y del alza de los precios de la energía. Y en ese contexto lo que le quiero decir es que mañana va a haber una segunda reunión con la central de las plataformas de transporte que son con las que hemos venido trabajando durante estos últimos meses y también le diré, yo estoy convencido de que vamos a llevar un acuerdo. Primero porque el Gobierno de España tiene toda la voluntad. En segundo lugar porque entendemos perfectamente cuáles son sus demandas. Y en tercer lugar porque como he dicho antes vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mañana cuando nos sentemos mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo. Un acuerdo que sea posible, factible por parte de las autoridades españolas lógicamente y sostenible desde el punto de vista financiero yo creo que se puede lograr y sobre todo que esté adaptado a las necesidades y a las urgencias de un sector tan importante para nuestro país como es el sector de los transportes. Con lo cual máxima empatía, máxima actitud de diálogo y sin duda alguna en este contexto tan difícil primero la pandemia, ahora una guerra con una crisis de refugiados que lleva por más de 3 millones de refugiados en Europa con las consecuencias económicas ahora que estábamos viendo precisamente una recuperación económica y del empleo en nuestro país y en el continente el gobierno de España va a estar de nuevo ahí. Y va a dar todas las respuestas con la mayor de las contundencias para que el sector del transporte y otros sectores afectados se vean lo menos dañados precisamente por una guerra y unas consecuencias que desde luego no ha buscado Europa no ha querido España y desde luego si alguien menos quiere es el pueblo ucraniano del cual tenemos que acordarnos todos los días porque está haciendo un ejercicio de entereza de lucha por su libertad por su soberanía y creo que no tenemos que perder tampoco esa perspectiva estamos sufriendo una guerra a las puertas de Europa algo que no ocurría desde la segunda guerra mundial tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando como Europa y por tanto si el gobierno de España es un gobierno que se ha demostrado y se ha mostrado solidario con el pueblo ucraniano construyendo una unidad en Europa es importante también que esa unidad la construyamos a escala nacional primero para dar respuestas a crisis de refugiados en segundo lugar para condenar la guerra de Putin en Ucrania en tercer lugar para solidarizarnos con los refugiados que están llegando ya a España y por último lugar para que entre todas las fuerzas políticas todas las administraciones y también los agentes sociales y los sectores afectados podamos construir un acuerdo de país que garantice la confianza, la tranquilidad y la certidumbre a los ciudadanos que ven como aún sin salir de la pandemia pues nos sobreviene una guerra que nadie ha buscado salvo una persona que es Vladimir Putin y en ese sentido yo quisiera de nuevo como he dicho al principio de mi intervención agradecer la cooperación de todas las instituciones públicas y en particular hoy que estoy en la ciudad autónoma de Ceuta pues lógicamente a su gobierno porque en las conferencias de presidente siempre he apreciado la actitud constructiva de su presidente Juan Jesús Vivas muchísimas gracias gracias